Empieza de la siguiente manera, una familia en Mar del Plata empieza a ahorrar dinero con el objetivo de comprarse una propiedad. Habían juntado 23.700 dólares y 2.200 euros que iban guardando todos los días en la casa, en distintos cajones. No confiando en la seguridad bancaria de tanto robo que hay. Usted vio. Pero de repente perciben, se dan cuenta que les empezaba a faltar dinero. De a poquito. De 23.700 dólares, 23.100. Y así iban descubriendo que faltaba plata. Hasta que decían instalar una cámara de seguridad adentro de la casa. Y esa cámara de seguridad registra movimientos de la mujer que hace tareas de empleada doméstica en la casa. Que de acuerdo con el relato que hace la víctima, los dueños de la propiedad no tenían ningún sentido para la tarea que ella desempeña. Entre otros movimientos que se detectan, una búsqueda muy minuciosa en los cajones de un sector de la propiedad. Con esos elementos de prueba, con la cámara de seguridad, con el registro de la mujer revolviendo los cajones cada vez que la casa quedaba a su cuidado y no quedaban los propietarios. Ordenaron detenerla. Y ordenaron ir en búsqueda del dinero, que es la prueba fundamental. ¿Esa plata la tenía esta señora? Exactamente. Le traduzco cuánto tenía. Recuerde bien, saque la calculadora, Paolosky. La familia dice, cuando nos empezaron a afanar, teníamos 23.700 dólares y 2.200 euros para comprar una segunda propiedad. ¿Qué le encontraron a la acusada? 1.348.000 pesos, 1.200 euros, 121 dólares y... Y acá viene el tema. Como pasaron tres meses, desde el momento del robo, se había comprado una heladera, un auto y algún que otro elemento más... ¿Un auto? Un auto. Sí. Ahí está el auto. Pero, cambió los dólares, le quedaron pesos, necesitaba mover el dinero que había, y acá viene el término que va a traer una dificultad, que había hurtado de la casa. ¿Por qué lo digo de este modo? Porque con todos estos elementos, si bien la detuvieron, el fiscal dice, tengo un problema que me marca la ley. No hay violencia en las cosas. No rompió cerradura. No violentó una caja fuerte. La plata estaba en los cajones. No rompió un candado. No le pegó a nadie. Conclusión, es hurto. Conclusión, la acusada está libre. Por la calificación que tiene, si bien la detuvo, le dijo, vaya hacia su casa porque no la puedo mantener detenida. Esto lo explico porque es un tecnicismo. Si la plata hubiese estado adentro de una caja fuerte y lo hubiese roto a más asos, era un robo. Al no haber violencia sobre las cosas y las personas, es hurto. Con lo cual, le dieron, como en tribunales se dice, vulgarmente, soltura, libertad automática. Lo descubrió la familia, lo descubrieron con una cámara de seguridad, pero la acusada está libre. Y seguramente, mirándonos.